¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenida! ¡Lleven, Cielo! ¡Increícitos! ¡Lleven! ¡Lleven! ¡Muchas y chicas! ¡Lleven, Llevo! ¡Lleven! ¡Llevo! ¡Llevo! Yo presentaré a toda la gente, gracias a mis copitos players, el gigante de Tierra Caliente, señores, los players, los dos perrones, calles de Rosalba Michoacán. Les estamos presentando, señores, lo que está queriendo hacer. Ojalá no lo ha hecho perder el muchacho. Dos curas, apenas dos, 48, Michoacán. Y esta segunda aquí, acaba de llegar el de Ocrafoma, se llama Buicador de México, Terror de Páscoa. Echale caño, amigo, por favorcito. Vienes a los hermanos, vienes a la música, trae, a los colegas de Tierra Caliente. Vamos, hermanos, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 Y si se me acabe la brilla, me llevo la juana de mi flor Y si ven, 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 ven Y si me lleven los ojos de todos, me llevo ahí Y si se siente en tu pecho, me veas que ya me fui Y si se me acabe la vida y que tus días siguen siendo A ver si así no hay tiempo, tus maños me siguen siendo A ver si sale en poder, el mundo a tus pies como no lo hacías A ver si sale en decir las cosas de amor que yo merecía Y si se me acabe la vida y que tus días siguen siendo A ver si así no hay tiempo, tus maños me siguen siendo A ver si sale en poder, el mundo a tus pies como no lo hacías A ver si sale en poder, el mundo a tus pies como no lo hacías Y si se me acabe la vida y que tus días siguen siendo La Copa de Mío ¡Gracias! ¡Gracias!